Muy bien, música, maestro Tiene algo, es un ser ¿Te crees que igual a ti es todo el mundo? Y hablas como un gran conocedor Más siglas risadas de un extraño Mil sorpresas hallarás alrededor Si escuchaste aullar los lobos a la luna azul Por mis paulines sonreír O unirte a la voz de las montañas Y colores en el viento descubrí Y colores en el viento descubrí Cuán alto el árbol será Si lo cortas hoy, nunca se sabrá Si escuchaste aullar los lobos a la luna azul Se abraza la pared a nuestra piel Todos tenemos que adaptar a las montañas Y colores en el viento descubrí Si no entiendes que hay aquí Solo es tierra para ti Sin colores en el viento descubrí Sin colores en el viento Sin colores en el viento Sin colores en el viento descubrí Sin colores en el viento descubrí